Hola, soy Ariana Seyka y esta es la toma uno. Tengo dos emprendimientos, uno es de evento de accesorios y el otro es una comunidad que apoya el empoderamiento de la mujer emprendedora. ¿Cuál de los dos? Ok, el segundo se dio con base a mi maestría, mi tesis fue sobre el empoderamiento de la mujer emprendedora. Ahí subimos contenido y fotos de mujeres con su emprendimiento, explicamos a qué se dedican, también subimos frases motivacionales, damos publicidad, talleres de emprendimiento y también tenemos mercancía. Soy licenciada en negocio de comercio internacional, estudié en Sinaloa y también soy maestra en administración y mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California. Reto, mi proyecto de la comunidad de emprendedoras debe de ser el ganador porque con esta comunidad muchas mujeres pueden darse a conocer, muchas mujeres se pueden empoderar, pueden crear, pueden juntarse y así seamos más fuertes entre todas. ¡Gracias!